Yo soy esa chica de buenas caderas Si voy pa' Michoacán siempre me agasaje Porque no respondo chipote con sangre Si viene mi honey puede hasta matarme Con una señita ya nos entendemos Allí en la esquinita nos encontraremos Que sea en lo oscurito que no vea la gente Porque sabe chavo que yo soy decente Que paso mi chavo ya no sea goloso No se ponga triste que alcanza pa' todos Aunque sea un ratito ahora aquí me tienen Para que se avinten un taquito de ojo Que yo soy la chica de buenas caderas La que todos dicen que me veo bien buena Si voy pa' Sinaloa los plebes me enamoran Si voy pa' Michoacán siempre me cotorrean Si voy para Jalisco me meten un pellizco Si voy pa' Nayarit no puedo ni dormir Si voy pa' Guanajuato allí meto las cuatro Si voy para Guerrero me cuido el trabajo Si voy pa' Culiacán mejor ya ni les cuento Que yo soy la chica de buenas caderas La que todos dicen que me veo bien buena Yo soy esa chica de buenas caderas La que todos dicen que me veo bien buena Cuando vaya al baile vaya donde quiera Los chavos me miran como si trajera Algo que les gusta que hasta me chivean Ahora aquí me tienen toquen lo que quieran No más no se manden porque si les pegan Yo no tendré la culpa si es que los madrugan Órale mi chavo no se me haga saje Porque no respondo chipote con sangre Si viene mi honey puede hasta matarme Con una señita ya nos entendemos Ahí en la esquinita nos encontraremos Que sea en lo oscurito que no vea la gente Porque sabe chavo que yo soy decente Que paso mi chavo ya no sea goloso No se ponga triste que alcanza pa' todos Aunque sea un ratito ahora aquí me tienen Para que se avienten un taquito de ojo Que yo soy la chica de buenas caderas La que todos dicen que me veo bien buena Si voy pa' Sinaloa los plebes me enamoran Si voy pa' Michoacán siempre me cotorrean Si voy pa' Jalisco me meten un pellizco Si voy pa' Nayarit no puedo ni dormir Si voy pa' Guanajuato allí meto las cuatro Si voy pa' Guerrero me cuido el trabajo Si voy pa' Culiacán mejor un día ni les cuento Que yo soy la chica de buenas caderas La que todos dicen que me veo bien buena ... ... ... ... ¡Gracias!